Datos del Tiempo en la revista, queridos amigos, que madrugan con nosotros. Quiero contarles que en Santa Cruz de la Sierra, la temperatura en este momento, vamos a mostrarles que tenemos cielos principalmente nublados, no se descarta que registremos precipitaciones para que usted lo tome en cuenta. La temperatura mínima ha sido de 20 grados, la máxima llegará a los 28. Tenemos ya hasta el momento 23 grados como temperatura actual, estamos atentos a lo que sucederá entre 28 y 30 grados, será la temperatura máxima para este 14 de febrero. Vamos por favor ahora hasta Montero al Norte, 24 grados la temperatura, la mínima fue 22, la máxima será de 31. Seguimos, llegamos hasta Camiri al Sur, por favor, 20 grados la temperatura hasta el momento, la mínima fue 19, la máxima será de 25. Veamos cómo estará el clima, hemos tenido una jornada pasada lluviosa, las temperaturas suben en horas de la tarde, sin embargo hay bastante inestabilidad en el clima. En Valle Grande, por ejemplo, no se descarta que hoy tengamos también chubascos, 14 grados la temperatura al despertar, 15 a esta hora, la máxima será de 20. Continuamos, veamos por favor al este en Roboré, porque podríamos tener lluvias también en la zona, cerca ya al fin de semana, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 31 grados. Gracias a todas las familias que madrugan con nosotros, vamos a mostrarles más datos. La temperatura actual, como estamos viendo al este, la característica principal son las lluvias con temperaturas entre 21 y 30 grados. Mostrarles por favor ahora qué sucederá en Puerto Suárez, 24 grados la temperatura hasta el momento, en la madrugada teníamos 23, la máxima será de 30. Atentos al siguiente cuadro, cómo estará el clima en Santa Cruz de la Sierra, viernes la mínima será 22, la máxima 30, cielo nublado. Sábado al despertar 21, por la tarde 33 soleado. Domingo también día soleado, con 22 grados en la mañana, 31 por la tarde. Lunes subirán nuevamente las temperaturas en la mañana 22, por la tarde 32. Martes podríamos tener nuevamente chubascos, con 21 grados como mínima, 30 la máxima. Gracias por acompañarnos, continuamos.